Hola, mi nombre es Salvi Ivancos y soy artista audiovisual, es decir, trabajo básicamente con vídeos y sonidos, aunque en mi caso no trabajo con vídeos y sonidos que haga yo directamente, es decir, no los grabo yo, sino que me dedico a buscar vídeos de otra gente. En este caso lo que me interesa son vídeos de familias que grababan su vida, su día a día cotidiano y que era gente que en principio no tenía un interés artístico por capturar imágenes, pero que cuando yo los recupero, los empiezo a inspeccionar, encuentro, digamos, imágenes que me parece que pueden contextualizarse de una manera artística. Por lo tanto mi trabajo va por ahí, en utilizar imágenes de otras personas y darles un nuevo significado o intentar al menos contextualizarlas en un entorno de arte contemporáneo, como si de alguna manera esas imágenes se convirtieran, por medio de mi trabajo, en arte. Bueno, son imágenes de hace mucho tiempo, de los años 60, 50, tal vez hasta los 80, y entonces se filmaba en Super 8, no se filmaba en digital, se filmaba en vídeo, sino que se filmaba en otros formatos que eran más analógicos, más físicos, más... se podían tocar, digamos, las películas, y bueno, pues todo eso ya un trabajo también previo de localizar a sus propietarios, de restaurar esas películas en algunos casos, pasarlas a digital, porque evidentemente es difícil actualmente poder proyectar esos formatos, aunque también se puede hacer. Y bueno, y luego con todo ese material, pues creo exposiciones como la que estáis viendo, en la que en este caso hago alusión a cómo podría funcionar la memoria de alguien que vivió en esa época, pero también de alguien que, sin haber vivido en esa época, tiene recuerdos similares a los que aparecen en esta exposición. Ahora que ya conocemos mejor al artista, vamos a ver la exposición. ¡Seguidme! Aunque esta exposición está pensada para verla así, a oscuras y con el sonido, vamos a encender un momento las luces para poder apreciar todos los detalles. Ya estamos en la exposición. Como sabéis, esta exposición se llama Hipocampus, que hace referencia al hipocampo. ¿Sabéis lo que es el hipocampo? El hipocampo es la parte del cerebro donde se almacenan los recuerdos. Puede parecer que los recuerdos no se almacenan de una manera lógica. De hecho, es posible que no os acordéis de lo que comisteis la semana pasada, pero que sí recordéis cómo era la tarta de vuestro último cumpleaños. Esto es porque los recuerdos van asociados a emociones, alegría, tristeza, etc. El cerebro selecciona los recuerdos más importantes dependiendo de la intensidad de la emoción a la que van asociados. Porque no es posible recordarlo todo. Como veis, esta exposición se compone de una serie de televisores que no siguen un orden aparentemente lógico, sino que están repartidos por la sala. Estos televisores se conectan entre sí por unos cables que con la electricidad van proyectando las imágenes. Así es como funciona también nuestro cerebro. Nuestras neuronas están conectadas entre sí y funcionan mediante impulsos eléctricos. Lo que vemos en las televisiones son vídeos domésticos de otras personas. Son muy breves y van pasando de unos a otros. ¿Por qué? Porque así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro va pasando imágenes, pensamientos de manera fugaz. De hecho, aparecen imágenes de, por ejemplo, un niño vallándose en la playa o una celebración familiar, que aunque no son imágenes nuestras, sí que nos pueden recordar a un momento que hemos vivido. ¿Por qué pensáis que el artista ha montado la exposición así? ¿Ha querido recopilar imágenes ajenas para proyectarlas aquí y que podamos verlas todos? A Salvi Bivancos le interesan especialmente estas imágenes porque cuando él era pequeño su padre se quedó sin visión, de manera que no podía ni fotografiarle ni grabarle. Es por esto que el artista no cuenta con tantos documentos visuales como podemos tener nosotros en nuestras casas. ¿Os ha llamado la atención algo de las imágenes? ¿Verdad que no se parecen a las que podemos grabar con el móvil o a las que vemos en el cine? Esto es porque han sido grabadas con cámaras analógicas de 8 y 16 milímetros, que corresponde al tamaño de la película. ¿Habéis visto alguna vez una película de este tipo o un negativo? Si no la habéis visto, podéis preguntarle a vuestros conocidos más mayores de otras generaciones para que os lo enseñen. Vamos a ver ahora en detalle algunas de estas imágenes para que podáis apreciar todo lo que os hemos contado. A continuación, vamos a poner en práctica algunos conceptos relacionados con el recuerdo y la memoria. Seguidme al taller. Ya estamos en el taller de Escuela Cendeac. Como hemos visto, Salvini Bancos trabaja los conceptos relacionados con el recuerdo y la memoria. Nosotros también vamos a trabajarlo con esta actividad. Para ello, vamos a utilizar fotografías familiares de las que tengáis en casa, haciendo una copia. Nosotros vamos a trabajar con fotografías procedentes del Archivo General de la Región de Murcia, del álbum familiar. ¿Por qué creéis que los archivos conservan este tipo de imágenes? En ellas aparecen escenas, costumbres, tradiciones, paisajes, formas de vestir... Y todo ello conforma nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Como hemos dicho, para esta actividad vamos a emplear fotografías. Para ello, podéis fotocopiar, como hemos hecho nosotros, fotografías que os gusten de vuestro archivo. También necesitaremos rotuladores o lápices de colores, lápiz, tijeras y pegamento y folios. Vamos a trabajar en grupo. Necesitamos que llaméis a vuestros amigos o familiares. Cada uno de ellos aportará una imagen y esta imagen la recortaremos. Solo nos quedaremos con una porción. Vamos a ello. Ya la hemos recortado. Nuestra imagen la hemos dividido en tres trozos. Vosotros podéis recortarla en más piezas o menos. Lo importante es que en cada una de ellas se vea reflejado algún elemento con el que luego podamos trabajar. Para ello, lo que haremos será colocar los trozos en su posición en el folio. Y seleccionaremos aquel trozo con el que vamos a trabajar. Pegaremos al papel. Es importante que esté en su posición. El propósito de este ejercicio es que el compañero complete la imagen con lo que cree, imagina que puede haber en ella. Podemos pegar el resto de las piezas para invitar a otros compañeros, de forma que luego veamos el resultado de todas las imágenes. ¡Gracias! 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 He invitado a mi compañera Consuelo para que juntas realicemos la actividad. Ella va a comenzar a dibujar sobre una de las piezas. No ha visto las otras partes de la imagen. Con lo cual, el resultado será fruto de lo que imagina o cree que había en ella. Os vamos a dar algunos pequeños consejos para facilitar la tarea. El primero de ellos es que delimitéis el marco de la foto respecto al trozo que vamos a trabajar. Otro de los consejos es que os fijéis en los elementos que aparecen en esa porción. Como por ejemplo, si aparece un árbol, una montaña, si es en el interior, de qué color es la imagen, la textura... Puede ayudarnos a configurar y a realizar nuestro dibujo. Hay que ser creativos. Consuelo ha terminado su dibujo. En él, ha dibujado montañas, un sol, un pescador... Ha hecho su propia reinterpretación de la porción. Otros compañeros también han realizado su dibujo. Vemos que en ellos hay elementos similares. El agua, una puesta de sol, una barca... Cada uno de ellos lo ha realizado siguiendo la imagen. En este caso, han jugado con el blanco y negro, pero también podemos emplear colores. Como vemos, estos dibujos son diferentes entre sí, como también son diferentes a la imagen original. Aunque en ellos apreciamos elementos comunes, como la vegetación o el agua. Esa diferencia no solo se debe al trozo que nos ha tocado, sino a los recuerdos, a las imágenes que nuestra memoria tiene guardadas. Aquello que recordamos, que hemos vivido o que hemos presenciado. Con esta actividad, os animamos a que activéis vuestro hipocampo, utilizando imágenes de vuestro álbum familiar. Nos vemos en la próxima actividad.